Tres, perdón, ocho mesas de acero inoxidable y tres finas también del mismo material. Esto es... Bosa, portilla, mini, melisa. Adecuárnosnos a lo que mandan las normas sanitarias. Precisamente porque estamos tratando con productos de la humanidad, ¿no? Entonces, la idea es llegar a un producto donde se procesa en las buenas condiciones para lo que es el consumo humano directo, ¿no? Nace a través de una oportunidad y una oportunidad, nos hizo la visita el alcalde, vio las condiciones como anteriormente estaban tratando con mesas de madera. O sea, no reunía las condiciones. Entonces, preocupados ante esa necesidad, se comenzó a elaborar el perfil del proyecto, pero ha habido ciertos inconvenientes como lo acaba de manifestar el alcalde, pero aún así hemos tenido que seguir, ¿no? Levantando observación al presidente... Cabeduque, Morales, Gisela, Grávida. Y ahí ya sale lo que es el proceso de la adjudicación directa de estas ocho mesas. ¿Cuántas personas se han hecho con esta donación? Bueno, esta va a beneficiar a más de... Ollantes García, Grávida y Selena. ...48 personas, debidamente son mujeres procesadoras que se dedican constantemente a estos tipos de trabajos.